Bueno, ahora saluda a mamá Tina, la niña de la casa, la consentida. Abrázalo, tinta. A ella le gusta dar besitas, eh. Nomás tiene 91 años. Nomás, ¿es tuve mamá Tina? Estamos aquí, estamos con mamá Tina. Sí, danos la bendición porque andamos trabajando. ¿Ah, estás trabajando? Sí. Sí, se nos nota, ¿verdad? Ese nos da bendición, tinta. Ese nos va a dar la bendición. Sí. Nombre del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mamá Tina. Ay, te queremos. Ve la viola aquí en el diente. Feliz día del niño. ¡Gracias. ¡Gracias!